Hola comadre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Miren, les prometí algo fresco, que ya vamos a trabajar con prendas frescas. Les hice esta bucita de tirantes. Yo sé que me están pidiendo también para las que tenemos el brazo gordito, que ya nos tenemos que disfrazar. Estoy haciendo esta. Pero la próxima semana les voy a traer para las de brazo gordito. Pero te vamos a consentir a las que les gusta también con tirantes. Miren qué hermosa se ve. S.B. preciosa. Es una talla mediana. Talla mediana la pueden hacer en todas las tallas. Va la instrucción al inicio del video, que depende de esta parte del triángulo con el que empezamos. Aquí ustedes deciden cuántas vueltas más le hacen para hacerlo más ancho, a manera que les quede al tamaño que lo quieren. O sea, hacia acá, hacia el ancho de su busto. De ahí depende. Porque si lo ven y dices, es que me queda mucho aparrito, no se preocupen porque le damos vueltas aquí al final para levantar el escote. Entonces lo importante es de aquí. Que sea un cuarto del busto que quieren, para que lo realicen en la talla que quieran, ya sea más chica o más grande. ¿Ok? Este, me llevo un poquito estambre, es poquitito, poquitito. Me habría llevado unos 60 gramos de estambre, si no es que hasta menos. Este, del azul no fue una cosita de nada. Trabajé con el gancho del número 3, 3, 3 y medio, no del 3. Y pues es todo. Sin más, vamos con el paso a paso. Madres, miren, en esta ocasión vamos a trabajar con hilo cristal y un gancho del número 3, si se alcanza a distinguir. Bien, primero les voy a enseñar cómo es que vamos a hacer el motivo. Va a ser como el cuadro de la abuela, pero no le digo cuadro de la abuela porque es un triángulo. Es un triángulo, ¿ok? Vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a hacer 7 cadenitas. Está muy fácil, la verdad, esto se lo van a aventar súper rápido. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, ahora vamos a cerrar en círculo con punto deslizado. En la primera cadenita prendemos y cerramos con punto deslizado. Ahí está. Vamos a subir con... Perdón, es que tuve que encerrar a mi gatita porque no me estaba dejando trabajar. Ya me iba a tirar la cámara. Pero bueno, continuamos. Vamos a hacer 3 cadenitas de subida. 1, 2, 3. Que es un punto alto. Una cadenita de separación. Siempre al inicio vamos a hacer esto. O sea, en total son 4 cadenitas. Y ahora, dentro del círculo vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Ok. Ahora, vamos a hacer 2 cadenitas de separación. 1 y 2. Cargamos y entramos aquí dentro del círculo y vamos a hacer lo mismo. 3 puntos altos. Es 1, 2, y 3. Ok. Y vamos a hacer lo mismo que el principio. Cadenita de separación y un punto alto. Esto va a ser en todas las vueltas. Siempre vamos a terminar con una cadenita y un punto alto. Bien. Ahora, vamos a hacer lo mismo que aquí. Vamos a subir con 1, 2, 3, 4 cadenitas. Volteamos nuestra labor y aquí vamos a aprender 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Una cadenita de separación y aquí en donde teníamos 2 cadenitas va a ser nuestro aumento. Siempre vamos a tejer en nuestro aumento 2 grupitos de 3 y 2 cadenitas. Entonces, vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Ok. 2 cadenitas, 1, y 2. Cargamos y dentro de las 2 cadenitas vamos a hacer otro grupito de 3 de 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Ok. Una cadenita de separación y en donde tenemos aquí tenemos nuestros 3 puntos altos y tenemos nuestra cadenita que fue de inicio, bueno, 4 cadenitas, las 3 cadenitas y el punto alto vamos a hacer otro grupito de 3. 1, 2, y 3. Ok. Ahora, vamos a hacer una cadenita de separación y dentro vamos a hacer un punto alto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que ya empezó a crecer? Bien. Vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, y 4. Para reafirmar dentro 3 puntos altos. 1, 1, 2, 1, Una cadenita de separación. Y aquí, en la siguiente cadenita vamos a aprender nuevamente 3 puntos altos. 2, y 3. cadenita de separación cargamos y aquí, en donde está nuestro aumento es donde nos tocan los 2 grupitos de 3. Entonces, vamos a hacer un grupito de 3, 1, 2, y 3. 2 cadenitas, 1, y 2. Cargamos y dentro del mismo lugar vamos a hacer nuestro siguiente grupito. 1, 2, y 3. Y ya tejemos en espejo una cadenita, grupito de 3, 1, 2, y 3. Una cadenita de separación y al inicio ahí nuevamente 1, 2, 2, 3. Cadenita de separación y vamos a hacer nuestro punto alto. Bien, así es como vamos a crecer. Yo les voy a enseñar, aquí ya tengo uno terminado, bueno, ya tengo los 3 terminados, vamos a hacer 4, 4 triangulitos. ¿Cuántas vueltas di? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Ok, vamos a hacer 4 de estos, pero vamos a ir uniéndolos de esta forma, miren. En la última vuelta los vamos a unir, ok. ¿Cómo vamos a unir? aquí le dejé pendiente esta hebra, ahorita voy a dejar este aquí en suspenso y miren, vamos a imaginarnos que ya terminé, terminamos todo nuestro cuadrito y tengo mis 3 puntos altos. Ahora, voy a tomar de la misma este, que todas, todas tienen que ir y vamos a prender de la parte de abajo. Entonces, en la, en la cadenita de 4 que hicimos, en la tercera cadenita vamos a prender con punto deslizado. Ok, prendemos con punto deslizado, cargamos y hacemos un punto alto. Ok. Y ya hemos terminado nuestra labor. ya, ya cerramos. Bien. Y así vamos uniendo 3. Y en el cuarto, pues, al inicio y al final, aquí yo también tengo, deje pendiente porque quiero que vean y no se pierdan, tejen al principio de su vuelta y tejen al final. aquí yo ya había yo tejido, pero de hecho había yo grabado, pero no se escuchaba, no se escuchaba muy bien, entonces, pues no. A ver, permítanme. Ya. Miren, este es el último motivo que yo tejí. al inicio, ¿cómo es que cierran? Van a tejer 3 cadenitas, unen con punto deslizado, hacen su cadenita de separación y ya continúan su tejido normal. ¿Ok? Así cierran el tercer motivo, tercero, el cuarto motivo, perdón. Y vamos a unir ya al final. Tengo ahorita 2, 2 puntos altos, hacemos el tercero, una cadenita de separación y vamos a tomar igual en la tercera cadenita. La tercera cadenita prendemos, unimos con punto deslizado, cargamos y hacemos el último punto. La única diferencia es que aquí tejemos al principio y al final. ¿Ok? En el último motivo. ¿Ok? Ya. Y ya lo tenemos así. Bueno, ahora les voy a explicar lo de las tallas. ¿Cómo van a sacar su talla? Miren, ¿cuánto mide esto? Esto mide 41 centímetros. 41 y medio. El doble pues son 82 centímetros. Es más o menos el ancho que yo quiero de mi blusa. Si ustedes la quieren más grande, van a dividir el tamaño del busto entre cuatro y cada motivo les tiene que medir una cuarta parte de busto. ¿Ok? Así es como van a sacar. Ya de aquí ustedes deciden si la hacen más pequeña o más grande porque esto es lo que les va a dar el ancho. Esto lo estoy haciendo por las chicas que me han pedido que tienen mucho busto y que como la sacan. Esta puede ser una opción para esta blusa. Les quise sacar una blusita para las que tienen mucho busto y puedan lucir y aparte si tenemos un poquito de pancita va a quedar colgadita. Nada más lo que va a quedar pegado es la parte del busto para que se vea sexy. ¿Ok? Bueno, entonces ya con esto ahorita estamos terminando la primera parte y yo aquí corté hebra. Ustedes no corten hebra. No corten hebra, continúen, lo dejan pendiente porque yo ahorita voy a tener que amarrar y pues no quería hacer eso. Pero les voy a enseñar cómo vamos a continuar con la parte de abajo. Muy bien comadritas, ahora vamos a empezar con la segunda parte. Es muy sencillo como esto, se lo van a aventar igual de rápido. Miren, les dije que pues yo no quería hacer no quería hacer nudos, muchos nudos pero bueno, las cuatro partes son exactamente iguales, entonces de algún costado, el costado que ustedes quieran de una de las uniones vamos a prender nuevamente, vamos a prender y vamos a trabajar la parte de abajo, ok? No sé, miren, yo voy a prender aquí, aquí, en donde hacemos nuestro punto alto o nuestras cadenitas, ahí vamos a unir, ustedes no corten hebra, ustedes continúen, uno, dos, tres cadenitas, ok? Y dentro vamos a hacer dos puntos altos porque es la primera, se tienen que hacer tres pero las tres cadenitas hacen la función de un punto alto, tres cadenitas, ok? Hacen una cadenita de separación, saltan uno y en el siguiente tres puntos altos tres ok? una cadenita de separación, saltamos este y en el siguiente punto alto dos y tres ok? es muy fácil, así se van hasta que lleguen acá y les explico miren ya llegué he llegado aquí termino con mis tres puntos altos siempre vayan dejando uno miren es así aquí en donde está el aumento también ahí prenden ese no se lo vayan a brincar ahí prenden su grupito de tres ok? ahora hacen su cadenita de separación y es aquí inmediatamente vamos a tomar nuestros tres puntos vayan escondiendo sus hebras las que se puedan vayan las escondiendo dos y tres cadenita de separación saltamos este y en la siguiente y realmente eso es todo no está nada difícil comadres esta se la van a aventar súper rapidísimo está súper facilísimo ok? terminan la vuelta y al llegar aquí pues unen con punto deslizado y eso es todo y lo vamos a hacer por unas seis vueltas y cambiamos la puntada pero ya vieron que está muy fácil a ver terminamos esta vuelta y les explico muy bien aquí ya llegué al final tengo una cadenita y voy a unir en mi tercera cadenita con punto deslizado ok y ya hemos cerrado nuestra primera vuelta ahora nos vamos con punto deslizado hasta aquí vamos a hacer 1 2 y aquí entramos con punto deslizado también y ahora vamos a subir 3 cadenitas 1 2 y 3 cargamos y hacemos nuestros dos puntos son las vueltas de casitas estas ya se la ya se la sabe ok una cadenita de separación y vamos a tejer nuestras nuestros tres puntos altos nuestras tres varetas nuestros tres macizos como ustedes les digan cadenita y tres puntos altos ok miren es así como nos va a quedar en la parte de abajo esto lo van a hacer yo le voy a dar seis vueltas ok y ya saben vamos checando vamos midiendo vamos a hacer seis vueltas esto y vamos a volver a cambiar de puntada pero ya más o menos va empezando a tomar forma no no este no reduce está perfecta ok seis vueltas y regresamos bien chicas miren aquí ya llegué al final de la vuelta ya tengo mis seis vueltas de casitas una dos tres cuatro cinco y seis miren así es como se ve ya empieza a tomar un poquito de forma verdad ya no se ve como se veía así toda este como que guanga no ya empieza a agarrar forma ahora que es lo que vamos a hacer ya la puntada aquí es la misma este solamente van a hacer modificaciones si ustedes la quisieran un poco más amplia de la este como que vaya en línea pero miren vamos a empezar así terminamos nos vamos con punto deslizado como veníamos haciendo aquí y vamos a subir con tres cadenitas una dos y tres cargamos y dentro vamos a hacer dos dos puntos altos dos cadenitas y dos puntos altos como estábamos tejiendo nuestros aumentos estos abaniquitos si sin cadenita ni nada nos brincamos al siguiente y vamos a estar haciendo lo mismo les dije que era muy fácil en esta no les iba a enseñar este así mucho porque es muy muy fácil o sea la verdad pero el modelo queda muy lindo muy muy fresco entonces si anímense a hacerla este para todas las que están en playa bueno de hecho ya ahorita en cualquier lugar se está sintiendo demasiado calor a mí la verdad me gusta mucho este esta temporada porque si soy demasiado friolenta y si yo prefiero la temporada temporada de calor y entonces si se antoja la la ropa un poquito más fresca vamos a hacer esta vuelta y una más así en cada una de nuestras casitas de nuestros hoyitos vamos a hacer dos puntos altos dos cadenitas dos puntos altos aquí tengo dos puntos altos dos cadenitas me tocan dos puntos altos y ahorita le vamos a ir dando amplitud ok bueno terminamos esta vuelta miren comadres aquí estoy llegando al final de la de la primera vuelta porque quería que vieran cómo es que unimos unimos en la tercera cadenita de inicio con punto deslizado ok y de aquí nos vamos a aquí nos vamos a ir con punto deslizado traten de tomar primero uno y luego el otro no se vayan directo vayan caminando para que quede bonito miren casi no se nota porque hay veces que tomamos todo y ya se hace aquí muy feo no y vamos a hacer otra vuelta exactamente igual subimos con tres cadenitas cargamos y aquí ya es muy fácil dentro de todos nuestros aumentos eso sobre donde vamos a ir tejiendo donde vamos a hacer nuestro nuestro aumento va a ser aquí ahorita vamos a hacer dos vueltas con con este sin sin cadenita después vamos a hacer tres vueltas con una cadenita y después otras tres con dos y después ya con tres y nos bajamos a menos de que ustedes la quieran más ancha más amplia pero para mí eso sería este perfecto entonces ahorita vamos a terminar esta dos y les recuerdo ahorita estas dos primeras vueltas no llevan cadenita entre abanico y abanico de aquí nos vamos hacia acá uno dos dos puntos altos dos cadenitas y dos puntos altos y dos ok así nos vamos por toda la vuelta perdón este llegando aquí al final de la vuelta nos vamos con punto deslizado ya tenemos las dos vueltas perdón perdonando un poquito mal de mi garganta de las dos vueltas sin cadenitas ahora vamos a hacer con una cadenita tres cadenitas de subida punto alto dos cadenitas de separación y nuevamente en el mismo lugar dos puntos altos uno y dos ok y ahora una cadenita de separación y nos vamos al siguiente al siguiente abanico y hacemos nuevamente lo mismo dos cadenitas dos puntos altos esta vuelta la vamos a hacer por tres veces tres veces vamos a hacer con una cadenita y ya después lo hacemos este perdón dos veces con una cadenita tres veces a ver déjenme este a ver regresamos esta la vamos a hacer de una cadenita dos vueltas más esta y una más y después vamos a meter dos cadenitas dos cadenitas y ya lo hacemos por el largo que quieran ya si ustedes quieren hacerla más amplia pues bueno hacen tres o cuatro vueltas y le meten una tercera o cuarta cadenita dependiendo como ustedes la quieran de tan amplia o sea que vaya así como en línea a porque yo quiero que me quede un poquito abierta pero no mucho por eso nada más le voy a meter dos cadenas dos cadenas entre cada abanico pero este esto es ya completamente a gusto de ustedes y les voy a enseñar o sea queda muy bonita así o sea si queda un poquito amplia pero no no tan 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 aguadita pero las que tienen un poquito más de pancita pues si le pueden meter yo les sugiero que nada más le metan una cadenita más o sea que lleve la de nosotros va a tener dos que le metan hasta tres y ya con eso para que también no quede demasiado demasiado este con demasiado vuelo ok entonces vamos a hacer una vuelta esta y una vuelta más con una cadenita y después nos vamos con dos ok